DJ Tony No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te dejes la cama atendida Las calles que aún no se olvidan En nada de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puta pa' el ripi Yo estoy por la cama que ya pongo el trippi Para variar en la playa En la red de Punta Cana en la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos me gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, cómo lo hacemos Mejorado tu contacto yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, cómo lo hacemos No borraré tu contacto yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Déjame una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums DJ Tony Muchos piensan Que en la vida no he sufrido Lo que no saben es que es duro olvidarte La vida es más dulce cuando estoy contigo Te extraño Te extraño y te recuerdo a cada momento Es que sin ti no puedo más No 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 Gracias por ver el video.